Como una clásica novela melodramática, así es considerado por diversos analistas la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que según el abogado Raúl Pineda, todos los diputados en nombre de la democracia solo han buscado servir sus intereses partidistas. Yo no creo que haya crisis, yo califico esto como un baile de disfraces, todo el mundo anda a su máscara y anda diciendo que anda defendiendo el Estado Constitucional de Derecho, los mismos que en el 2012 mandaron tanquetas a validar la institución ilegal de cuatro magistrados, hoy son grandes defensores de la institucionalidad. Yo creo que el Congreso tiene una gran deuda con el pueblo hondureño. Para el jurista Germán Leiselar, una de las acciones que actúa en detrimento del proceso es que las decisiones se han estado tomando no en el Pleno, sino en reuniones aparte, lo que provoca confusión. Por eso le digo que hay opacidad. ¿Y por qué hay opacidad en el proceso? Desde el momento en que eso no lo discuten en un Pleno abiertamente y que se había fracasado en proponer planillas, automáticamente el Pleno del Congreso abiertamente ante la población debió cumplir con el artículo 311 de la Constitución. Paola Díaz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, pide a los congresistas legislar en bien de la nación dejando a un lado sus intereses, porque la incertidumbre que se está generando está dejando grandes pérdidas económicas para el país. Es necesario que se culmine con este clima de incertidumbre que se ha generado al seguir posponiendo las sesiones, suspendiéndolas para realizar esta elección, porque con ello se traen enormes consecuencias que causan un impacto en la economía de nuestro país, en la economía de todos los hondureños y las hondureñas. Doris Gutiérrez, designada presidencial, lamenta que los parlamentarios no hayan tenido en cuenta la meritocracia para definir a los aspirantes a este poder del Estado. Al final se ha convertido en un maquillaje, ¿verdad? Es cierto que se están tomando en cuenta de los 45. Es cierto que cuando entregan la nómina hay que partir de cero, pero también es cierto que por eso se hizo una evaluación para identificar quiénes son las personas más idóneas, más capacitadas, más estables inclusive, porque hasta les hicieron pruebas psicométricas y de todo. El gran problema y lo que hace tambalear el acuerdo, afirman los implicados, es el consenso por algunos candidatos. Así lo menciona el jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano. Pero el Partido Liberal está recibiendo presión del gobierno para poder quitar uno de los cuatro que están nominando e imponerles otro que posiblemente sea más afín al gobierno, a los planes de constituyente, a los planes de dictadura y a los planes de continuismo. Los expertos consideran que el trabajo realizado por la Junta se ha visto apañado por el accionar de los diputados, que denotan su ansia de poder y protagonismo. Desde su yapa medios y notifide le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero les informó Edi Romero.